La trampa del pensamiento positivo, Rodrigo, la trampa de la magia, es una trampa, no resulta nada. Esos son comentarios que uno va encontrando en el camino. Es razonable que haya gente que de pronto haya utilizado el pensamiento positivo, haya utilizado, no sé, la herramienta de la ley de atracción, haya utilizado las herramientas de la magia y la persona siente frustración y siente que no avanzó. ¿Dónde está la cuestión? Cada experiencia es válida y yo respeto a las personas que piensan así, ¿no? Tienen una experiencia distinta a la mía, entonces sienten que no les ha ayudado. El problema está en lo siguiente, y se los digo de acuerdo a mi experiencia en todo esto, ¿eh? Cuando uno, por ejemplo, aborda el pensamiento positivo, ¿no? La autoayuda, vamos a llamarle así. Y entonces empieza a meter pensamiento, mantras, afirmaciones al sistema mental, ¿no? Empezás a hacer afirmaciones positivas, empezás a leer información, empezás a buscar videos, empezás a resonar con cada vez más información. Pero a veces lo que sucede es que la persona se queda atrancada en un ejercicio intelectual solamente. Entonces, supongamos, ¿no? La persona dice, yo quiero atraer abundancia y prosperidad. Voy a empezar a hacer mantras, voy a hacer pensamiento positivo, ese positivismo excesivo de que todo me va a salir bien, me lo voy a repetir todo el tiempo, ¿no? Pero resulta que si vos lo llevas adelante solo como un fenómeno mental y no lo llevas al día a día, ¿no? ¿Qué sería llevarlo? Bajarlo a la experiencia del día a día. Decir, bueno, yo quiero abundancia en mi vida, yo quiero tener un gran trabajo, que se abran puertas, bueno, entonces me empiezo a mover, porque también tengo un cuerpo físico para moverme y para hacer en este plano. Entonces me levanto temprano, hago la cama, hago el aseo de la casa, salgo a buscar trabajo, voy a estudiar, agarro cualquier trabajo que esté al alcance de mis posibilidades, mientras tanto, y después busco otro. O sea, hacer, hacer, intentar avanzar, ¿no? Entonces yo noto mucha gente que no hace absolutamente nada, hace muy poco. Sin embargo, dice, yo estoy aplicando la autoayuda, el positivismo, o supongamos la ley de atracción, y no cambia nada, Rodrigo. Es que quizá tiene que cambiar tu actitud respecto a la vida, porque por algo vos venís con un cuerpo físico también para hacer. Entonces muchas veces la gente se queja y basta con preguntar cómo es la vida de la persona. Entonces, ¿cómo es su vida? Usted que dice que todo esto no le funcionó. Y bueno, yo me levanto al mediodía, no hago el aseo, no estudio, no hago nada, no salgo a buscar trabajo, voy a mi trabajo de mala gana, atiendo a la gente de mala gana, pero sin embargo quiero la prosperidad, una gran oportunidad, quiero tener mucho dinero y tener una vida maravillosa y próspera, Rodrigo. Bueno, entonces estamos en el canal incorrecto, estamos en la vibración incorrecta para lograr eso. Es como a veces la gente dice, yo quiero tener una relación de amor maravillosa, entonces voy a hacer el ritual 55 por 5 de ley de atracción, o sea, durante 5 días escribo 55 veces todos los días el deseo que yo quiero manifestar. Una hermosa relación, una relación potente, poderosa, con diálogo. Entonces vos haces eso y además aplicás el pensamiento positivo, todo me va a salir bien, al cabo de estos 5 días todo va a ser maravilloso, pero no trabajás la comunicación con tu pareja porque no sabes comunicarte. Entonces ahí estamos también vibrando en la carencia. Entonces claro, después la gente dice, Rodrigo, discúlpeme, el ritual 55 por 5 para manifestar un deseo, en este caso una relación poderosa, maravillosa, con diálogo, con amor, no da resultado. Pero ¿y cómo estamos vibrando? A veces el problema es que no queremos entender, que estamos intentando manifestar esto con la persona indicada, perdón, con la persona no indicada, con una persona que no compatibiliza. Entonces eso es un problema. Es lo mismo que yo quiero tener mucho dinero, mucha abundancia, ah no, pero no quiero responsabilidad, no quiero buscar un trabajo, no quiero hacer nada, no quiero desarrollar ningún proyecto personal, es más, no tengo ningún proyecto personal. Ajá, ¿y cómo vas a manifestar todo eso si no estás haciendo nada? No, es que muchos youtubers dicen que todo es mente. Sí, yo estoy de acuerdo, pero por algo llegamos a este plano con un cuerpo físico. El cuerpo físico también es un cuerpo energético que vibra más denso. Después tenemos otros cuerpos energéticos, pero el cuerpo físico también es un cuerpo energético que nos permite interactuar, que nos permite tocar, que nos permite ver, que nos permite escuchar. El cuerpo físico es para hacer, para experimentar la vida. No queremos experimentar la vida en el canal de la abundancia, en el canal del trabajo, de los proyectos, del esfuerzo, y queremos que todo se manifieste sin hacer nada. Pero es que lo dijo Neville Goddard. Neville Goddard yo creo que es una de las personas más mal interpretadas. Si vos querés cambiar tu mundo y lo único que querés hacer es tener pensamiento positivo, estás en un problema. En esta vida, en este mundo, en este plano, estás en un problema, porque falta entendimiento. No digo que es una trampa el pensamiento negativo, como justamente me lo sugirió una persona, por eso yo salgo a responder en este video. sino que cuando las cosas se hacen incompletas. Es lo mismo que vamos a dar vuelta a todo, ¿no? La persona hace, se levanta temprano, va al trabajo, estudia, hace toda clase de esfuerzos, cruza la frontera con un coyote, llega a México, agarra el primer trabajo, lucha. Es guerrera la persona, ¿eh? Es guerrera, es fuerte, hombre, mujer, lo que sea. Y la persona está en una sintonía completamente negativa. Todo me va a salir mal, seguro que toda la vida va a ser así, todo negativo, nada de optimismo. Y sin embargo la persona es fuerte y enfrentó un montón de problemas y no sabe cuán fuerte es que enfrentó todos los problemas y los superó a todos, pero mentalmente es débil la persona para creer en sí misma, a pesar de que hizo todos los esfuerzos habidos y por haber, que es lo que le pasa a mucha gente, mucha gente se esfuerza muchísimo. Es muy fuerte, pero mentalmente está en una sintonía por ahí baja, en una vibración baja. Siente que no merece la prosperidad. Toda una vida de esfuerzo, de sacrificio que no fue recompensada y yo no siento que me vaya a pasar algo bueno, Rodrigo. Bueno, ahí el problema lo tenemos al revés. El problema lo tenemos en que no estamos mentalmente en el canal correcto ni en la vibración correcta y sin embargo hacemos mucho esfuerzo esfuerzo en el mundo y superamos todos los problemas que se nos presentan, pero no creemos en nosotros mismos. Yo sé que a alguna persona esto le podrá parecer una contradicción. ¿Cómo puede ser que una persona que resuelva los problemas, que haga sacrificio y que salga adelante no crea en sí misma? Y ustedes se sorprenderían si escuchan a la gente todos los días durante más de 25 años. Y ahí escucharían a las personas que de pronto han encontrado hasta, digamos, la solución de todo lo material, dinero, criptomoneda, casa, auto, una casa de fin de semana, un rancho en México, esto, lo otro, pero sienten que no merecen el amor, por ejemplo. Entonces uno dice, pero ¿y cómo puede ser si la persona ha sido en lo material tan exitosa, tan guerrera, tan luchadora y de pronto está como cerrado el canal y no siente que merezca ser amada, no siente que merezca que le pasen todas estas cosas buenas en el plano material? Y eso pasa. Yo sé que les puede sonar rarísimo, pero eso pasa. Entonces, para que no sea una trampa ni la magia, ni la ley de atracción, ni la autoayuda, ni el exceso de positivismo, hay que trabajar todos los niveles. No simplemente tomar un nivel y decir, yo me voy a repetir de acá todos los días por una semana que yo soy exitoso, merezco el amor y soy abundancia. Está bien, te va a hacer bien, mal no te va a hacer, te va a hacer bien. Y que todo me va a salir bien. Lo que pasa es que si vos no trabajas, no haces en el plano humano, en el plano físico, nada por vos mismo, por ejemplo, buscar formarte, buscar estudiar, aprender, saber, ver dónde está el lugar tuyo en este mundo para abrir esa puerta y que todo lo que vos vibrás mentalmente se manifieste. Y ¿saben lo que le pasa? Que muchas veces la gente no hace nada. Entonces pasa la semana y la persona se desmorona. Vino una semana con pensamiento positivo, el día número 8, como siente que es lo mismo de siempre, se desmorona, pierde la fuerza. Esto no sirve, el positivismo es una trampa. Bueno, ¿y qué le parece que no es una trampa y que es positivo? O sea, ser absolutamente negativo, no buscar la autoayuda, no buscar la magia. O sea, hay que trabajar todos los niveles para que las cosas funcionen y nos acompañen. O sea, hay que intentar hacer lo mejor posible, vibrar de la mejor manera posible, sanar heridas, trabajar el plano mental, trabajar lo espiritual. Lo espiritual tiene que tener un lugar en tu vida. Hay personas que están, entiendo que me estoy yendo un poco de tema con esto, pero hay personas que están atrapadas en una vida donde solo van al trabajo, solo van al trabajo, vuelven, tienen una relación poco poderosa con su pareja y llevan una vida donde están atrapados y la espiritualidad o lo religioso, si vos querés, o lo esotérico, no ocupa ningún lugar en la vida de la persona. Porque la persona no tiene tiempo, ni interés, ni conciencia para pensar más allá del trabajo que hace todos los días, de volver a la casa, tomar dos, tres cervezas, comer, coger, ver una película y se va a dormir y todos los días lo mismo, pero no hay lugar para otra cosa. No hay lugar. Entonces no me parece que sea una trampa, me parece que las cosas hay que entenderlas en otra profundidad y no intentar simplificar todo a que si yo hago tal cosa, todo va a transformarse.